¿Cuál es la región más afectada con este frente de mal tiempo y cuándo esto va a culminar, va a terminar, para que nosotros guardemos nuestras parcas y también guardemos un rato, yo creo, los paraguas? A ver, yo no guardaría los paraguas. Yo diría que tenemos que mantenernos atentos a nuevos sistemas frontales que podrían afectar desde la región metropolitana, la región de Valparaíso al sur. Principalmente aprovechar del día de mañana que este sistema frontal va a decaer y se va a mantener solamente desde la región del Maule al sur, pero con precipitaciones mucho más débiles. de hacer una buena limpieza de todo lo que son las bajadas de la lluvia, revisar la vivienda, ver cuáles fueron los problemas que enfrenté producto de esta precipitación. Y obviamente las condiciones deberían mejorar el día de mañana desde la región metropolitana, Valparaíso, Higgins, y solamente desde el Maule al sur deberían tener precipitaciones débiles. Pero también hay un trabajo estrecho con la Dirección Meteorológica de Chile con el fin de ir viendo las proyecciones en los próximos días, que podríamos tener el ingreso de otro sistema frontal, y obviamente tomar las medidas de mitigación necesarias que nos permitan afrontarlo de mejor forma. ¿La región que está más complicada, me preguntaba Beatriz? Bueno, la región no más complicada, sino que la que ha tenido damnificación en la región de Higgins, que tiene dos personas damnificadas, que son, tal como lo indicábamos, dos adultos mayores que tuvieron que ser trasladados a casas familiares. Es la única región que presenta damnificación hasta ahora. La región metropolitana continúa la evaluación por parte del equipo de emergencia, y sin duda que estamos atentos a las próximas horas, ante cualquier situación, poder atenderla en forma oportuna. Vamos a escuchar, ya tenía ahí en el estudio. Sí, claro. Sí. Oye, Pedro, quédate ahí con Miguel. Queremos mostrar...